¿Cómo se ha vendido la liquidación? Empezamos con todo lo que es primavera-verano y espero que vengan todas las chicas que me conocen y que compren todo lo nuevo porque va a estar buenísimo. Es toda ropa muy divertida, flores, rayas, de todos, colores, colores y colores. Hola, ¿qué tal? Bueno, paso a explicarle que estamos de liquidación en muchos productos, tenemos el 50% de liquidación. Hemos empezado hace un mes, mes y medio con la liquidación. En realidad están con el 50% muchos de los productos y hay otros que tienen el 30% y algunos el 20%. Generalmente es todo lo de temporada y para la temporada nueva estamos a mediados, fines de septiembre, recibiendo todo lo que es la mercadería nueva. ¿Y cómo están las ventas con esto de la liquidación? Y recién ahora están un poquito mejores las ventas por los precios, por realmente lo que estamos hablando ahora con el encargado. Y bueno, realmente ahora con el 50% están acercándose un poquito más a la gente y llevando un poco más los productos. Estamos con una liquidación total de 20, 30, 40 y 50% menos y algunos zapatos todos de línea, todos de cuero en el valor de 100 pesos de contado. ¿Cómo han sido las ventas con las liquidaciones? ¿Han aumentado? Y sí, ha aumentado bastante. La gente busca liquidación y bueno, más en un producto como este que es de calidad, de cuero, la gente es como que la entusiasma a llevar más de un par de calzados.